Todos hemos tenido alguna relación intensa, tóxica Pero no hay nada más tóxico que la llamadera de los bancos y de diferentes entidades a cobrar o a ofrecer algún producto ¿Te ha pasado que alguna vez te llaman mucho los bancos a ofrecerte algo o a cobrarte algo? Sí, obvio Uy, sí, eso es insufrible Me da pena con ellos tratarlos mal, pero es que son muy intensos Por más que uno les dice que no, que no estoy interesado Empiezan muy estresantes a llamar y a llamar y a llamar O sea, yo la verdad prefiero colgarles o bloquear los números Igual siguen y siguen insistiendo Simplemente cualco Dejen de fregar, es el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Representantes Que busca devolverle la paz a más de una persona y protegerle la intimidad a los consumidores Bancos y entidades similares acabarían con la intensidad Ya que quedaría prohibido que lo llamen a uno más de una vez al día O que intenten comunicarse con los usuarios por diferentes vías Ya sea WhatsApp, correo, mensajes de texto en una misma semana Solo se podría llamar en horarios decentes El proyecto contempla que las llamadas se hagan de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche Y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde Bueno, y si esto se aprueba la superindustria Tendría que crear una lista en por lo menos 6 meses En la que las personas se inscriban para decir que no quieren más llamadas Y de esta forma las empresas tendrán que consultar sí o sí Para poder llamar a los usuarios ¡Qué buena ley! Ojalá se haga realidad